A ver, negrita linda, estás en tu casa, Jota va al baño, ya, mire, esto es bien complicado, uy no, de verdad vas a hacer esta pregunta? Y no hay papel, no, esa es otra pregunta, estás en tu casa, Jota va al baño, olvida su celular y le llega un mensaje, así no, y dejó el celular ahí. Ah, cuánta nos ha pasado de eso. ¿Qué haces? Alternativa, A, lo llamas para que revise el mensaje, B, lo ignoras, o si no pasara nada, tú confías en él, C, revisas inmediatamente el mensaje con screenshot y todo. Repito, Jota se va al baño, y tú en ese momento tienes el teléfono de Jota al costado, hizo un mensaje, tus ojos, inmediatamente la pantalla, opción A, lo llama, Jota, te ha llegado un mensaje, B, te hace la loca, no pasa nada, hay confianza, O, C, te llega todo, tienes dudas, lo revisas y ya. Vamos a ver. Bueno, yo creo que, yo confío, yo ignoro. ¿Ignoras? Ignoro el mensaje. Perfecto, muy bien, vamos a ver, a ver, Jota, le hago una seña a Jota, por favor, para que se quite los audífonos, está concentrado, muy bien. Jota. Dímelo, Pierito. Mira, situación que me imagino que puede haber pasado o va a pasar. Ya. Están juntos, viene una película. Ok. En ese momento, tú te provoca ir al baño. Ya. Te vas al baño. ¿Dónde está? Habías dejado, había dejado tu teléfono celular ahí. Ok. Y en ese momento, te llega un mensaje. Ya. ¿Qué crees que haría Angie? A. Rapidito, te digo. Te llama y te dice, Jota, y llega un mensaje. Ok. La B, lo ignora. Ya. Porque confía en ti. Ok. O la C, lo revise inmediatamente y le mete tremendo screenshot a la pantalla. Guardado. Facilísimo. ¿Cuál? ¿Lo puedo hacer con una pequeña discusión? Sí, claro. Sí, claro. Tal cual, haría tal cual esto. A ver, tiñe el mensaje. Escúchame, responde, te llegó un mensaje. Así diría. Tal cual. Y me mira, responde tu mensajito, ¿quién será, pues? Ah, entonces te llamaría, pero las alternativas son. Te llama y te dice, Jota, te lleva un mensaje. Ve, lo ignora o C, revisa tu teléfono. No, no lo ignora, no lo revisa tampoco, pero sí me llama para verlo. Pero ella, ojo, de que ya indirectamente ya le metió un... Oye, perdón. Jota, tú tienes que pensar qué ha respondido Angie para que tú tengas el punto. ¿Qué crees que dijo Angie? ¿Qué crees que ha respondido? Ah, ella. Ah, no, definitivamente ella se va a salvar y va a decir que lo va a ignorar. ¡Respuesta, Jota! O sea, según lo que tú dices es, se hace el abacán ahorita, dice lo ignora. Pero sí te lo revisa. Pero bien que lo... Lo chequea. A ver, te dice, Jota, te llevo un mensaje, pero ella se pone acostadito para ver qué fue el mensaje. Mira cómo me está bajando. Y baja el micrófono como... Ah, baja el micrófono y me amenaza. Muy bien. Uno a uno, ¿ah? Van empate, van empate. Última pregunta. Para... A ver, espérate, espérate un segundo. Yo no soy celosa, ¿ya? No digas eso. Angie, tope los oídos. A ver, negrita linda, tápate, por favor, para que no escuches. Ya empezamos con las trampas. A ver. ¿Escuchas algo, Angie? A ver, ponte bien, ponte bien, ponte bien. A ver, negrita, ponte bien, ponte bien. Ahí está. A ver. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Hazle una seña, por favor, a ver si escucha. No, parece que no. No, dice que nada, nada. Perfecto. Jota, pregunto para ti. ¿Qué tipo de chica prefieres? ¿Ya? A, rubias. B, morenas. C, chinitas. Yo pondré una D, todas las anteriores, pero no está acá. Yo también. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de chica prefieres? A, rubias, B, morenas, C, chinitas. ¿Qué? A, pepiero. A, pepiero. ¿Cuál? ¿Rubias? ¿Rubias? ¿Cómo que rubias? No, te estoy utilizando yo. Están más que simple. A mí me gustan. ¿Qué? ¿Qué? ¡Háblame! ¿Ah? No seas loco, habla. Morenitas. Ah, muy bien. A ver. Negrita, linda. Sacaos. Negrita, linda. La pregunta para Jota. Y recuerda que me tienes que responder en base a lo que tú crees que él ha respondido. A lo que tú crees que yo. No necesariamente es lo que él piensa o siente. Realmente. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué tipo de chica prefiere Jotabanks? A, rubias, B, morenas, C, chinitas. ¿Qué crees que ha respondido? A, rubias, B, morenas, C, chinitas. Se votó, se sinceró, se la dio de bacán. Ah. ¿Cuál? ¿Qué crees que respondió? Yo creo que Jota tiene buen gusto, ¿no? Morenas. ¡Bien! Segurísima ella, me encanta. A ver, vamos a uno a favor de la Negrita, a ver.